Despacito, no hagas ruido, no se vaya a despertar, que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal. Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal. Esos ojitos dormidos han de ser la luz del mundo, que sus ojitos dormidos han de ser la luz del mundo. ¡Ay, qué misterio profundo la de un Dios que se hace niño! ¡Ay, qué misterio profundo la de un Dios que se hace niño! Despacito, no hagas ruido, no se vaya a despertar, que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal. ¡Ay, qué locura tan bella la de un Dios que se hace niño! ¡Ay, qué locura tan bella la de un Dios que se hace niño! Despacito, no hagas ruido, no se vaya a despertar, que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal. Es la palabra y no habla, aún no anda y ya es camino. Es la palabra y no habla, aún no anda y ya es camino. ¡Ay, celestial desafino, la de un Dios que se hace niño! ¡Ay, celestial desafino, la de un Dios que se hace niño! Despacito, no hagas ruido, no se vaya a despertar, que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal. ¡Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal! ¡Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal!